¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Muchas de ustedes por Instagram me preguntan muchísimo acerca del capul o del flequillo, como le llamamos aquí en Colombia, y es esta parte de adelante que le da como formita a la cara. Me preguntan cómo lo corto, cómo lo organizo en el día, cuál es la forma. Entonces, hace unos días leí un artículo que tiene que ver con los tipos de flequillo o de bangs, como se dice en inglés, y cuál queda mejor para ciertos tipos de rostro, porque todas tenemos el rostro con formas diferentes. Les voy a explicar los tipos de rostros y cuál flequillo queda mejor, y aparte de eso les voy a mostrar cómo cortan el mío y cómo lo organizo siempre. Entonces, espero que les guste este video, que les sirva, y sin hablar tanto, empecemos el video. Bueno, lo primero son las formas del rostro, que varias tenemos. Hay varios tipos, pero yo escogí los cinco más comunes. El primer tipo de rostro es el que es en forma de pera. Este se caracteriza porque en la parte de abajo es un poquito ancha toda esta parte, y en la parte de la frente es más angosta. Para este tipo de rostro, el mejor capul que le favorece es que sea un poquito largo, bastante pesado, o sea, que tenga bastante volumen y que sea recto. De esta forma, la cara va a estar más uniforme, entonces ya esta parte de arriba va a estar un poquito más ancha y va como a compensar con la parte de abajo, que también es ancha. Ese es el primero. Como ejemplo, les dejo acá a una persona que tiene este tipo de rostro, que es Kelly Osborne, es una celebridad, entonces ustedes se pueden guiar. Ese tipo de rostro le queda bien, ese tipo de corte. El segundo tipo de rostro es el que es en forma de corazón, entonces digamos que en la parte de arriba es un poquito más anchito y la parte de abajo termina como en una puntita, es como literal un corazón. Para este tipo de rostro, el capul que más favorece es que no tenga demasiado volumen y que se peine hacia un lado. De esta forma, no se va a ver, digamos que tan ancha la parte de arriba de la frente y va a ser como más armónico con toda la parte de abajo. Y aquí les dejo el ejemplo de la persona, como para que se hagan una idea de cómo se le ve, es esta actriz que se llama Reese Witherspoon. Ella tiene como la cara en forma de corazón, entonces ahí les dejo la foto para que la vean. El tercer tipo de rostro es en forma de óvalo. Para este tipo de rostro, el capul que más le favorece es que sea corto, que vaya digamos por encima de la ceja y las puntas, o sea, lo final vaya como en la parte de aquí de los pómulos. Y esta forma de capul va a ayudar a que las facciones del rostro se muestren de una mejor manera. La idea es que sea como hacia un ladito corto. Les voy a dejar un ejemplo como Taylor Swift, aunque bueno, a ella le queda perfecto todo, pero digamos que ese tipo de capul queda para ese tipo de cara que es ovalada. El cuarto tipo de rostro más común es la cara redondita, que a mí me parece muy linda. El mejor capul o flequillo o la parte de adelante que mejor le queda a este tipo de rostro. Es un capul bastante largo. Yo creo que mucho más largo que el mío, como que llegué hasta acá y que sea totalmente así estirado. De esta forma la cara se va a ver más alargada, no se va a ver como tan espichado todo, sino que le va a dar como más formita. Entonces para caras redondas, capul largo. Y el ejemplo es Cameron Diaz. Y el último tipo de rostro es el que tiene forma de diamante. Digamos que este rostro es súper marcado, entonces digamos que acá se marca bastante la parte de abajo, sube en forma recta, arriba también se vuelve y se marca. Es como la forma de un diamante básicamente. Para este tipo de rostro la idea es que el capul sea bastante grueso, un poquito corto y acortinado, pero que no vaya totalmente en el centro, sino como hacia un ladito. Como ejemplo para este tipo de rostro, aquí les pongo la foto. Es una actriz que se llama Scarlett Johansson y ella tiene como esa forma de cara. Entonces todas estas guías de fotos que les puse, ustedes pueden mirar cuál corte les queda mejor. Quiero aclarar algo y es que no significa que si ustedes tienen una forma de rostro, pero quieren un capul diferente, no se lo pueden hacer. O sea, cada persona puede tener el capul y el corte que se le dé la gana, literalmente. Yo no les vengo acá a decir, si tienes ovalado tienes que tenerlo así. No, cada cual puede cortarse el pelo como quiera, sino que esto es una guía que me pareció chévere compartirles para que vean la forma del rostro, el pelo. Entonces el artículo en el que me base para hacer esta explicación se los voy a dejar abajo, el link, para que lo lean completico, porque creo que hay dos tipos de rostro más, pero yo escogí como los más comunes. Entonces, en fin, abajo les dejo el artículo. Yo considero que tengo el rostro entre diamante y ovalado y a veces es redondo cuando como demasiado. Como que, no sé, pero digamos que a mí siempre me ha gustado tener cortina, o sea, esto que tengo acá. No lo tengo en la mitad, lo tengo así a un ladito, entonces a veces las tengo un poquito más arriba de la nariz, a veces me lo subo un poquito aquí al ojo, pero básicamente siempre es cortina, entonces les voy a mostrar cómo lo corto y cómo lo mantengo para que se vea así. Básicamente lo que hace mi peluquera es coger bastante capul, o sea, ella se esmera en coger bastante pelo, porque la idea es que sea bastante grueso. Entonces, separa toda la parte de adelante, me separa todo el capul, lo pone hacia adelante. Primero que todo, vamos a mirar cuánto tenemos que cortar. La cantidad que tú quieras. Vamos a coger todo y lo vamos a hacer. Un cortecito. Mirando siempre los dos extremos. Después me voy acá. Y las partes de afuera de las esquinas, que son las que hacen la cortina, la forma de la cortina, ella las hace como de arriba hacia abajo, como en un triangulito. Y luego me vengo hacia acá, buscando este ancho. Lo mismo al otro lado, Mir. Solamente el del centro. ¿Para qué? Para que no se vea... Para que suavice la caída. Suavice. Sí, ya viste. Y después peinamos. Ok. Grábala porque ya no quiere salir. Listo. Cuando yo ya me peino, queda el capul rectico, un poquito más corto en la parte del centro. Y va bajando, va bajando, va bajando. Luego cuando termina de cortarlo, sencillamente lo seca con el secador. Le aplica bastante aire de un lado a otro y ya así queda mi capul. Pero yo en este momento les voy a mostrar cómo lo hago en la casa. Lo mando hacia adelante. Voy a humedecerlo un poquito para que ustedes vean cómo lo organizo. Así salgo de la ducha con el capul húmedo. Uso un cepillo como este para organizarlo o para secarlo. Y lo que hago básicamente es empezar a pasar el pelo de un lado a otro así. Y lo voy secando. Y esto lo hago para que quede como con volumen acá en la parte de arriba. No sé si alcancen a ver que queda como así. Luego lo que hago es dividirlo, pero no lo dejo súper perfecto en la mitad, sino que lo dejo más hacia un ladito. Ahí. El siguiente punto y más importante es coger todo el pelo, el del lado derecho, lo mando hacia el lado izquierdo. Entonces hago así y lo mando en esta dirección hacia el lado izquierdo y lo voy secando. Y listo. Algo así les quedaría. No, mentira. Esa es la idea. Tranquilas. No se me espanten. Entonces ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado. Cojo el mechón, lo llevo al lado opuesto totalmente así con el cepillo y lo voy secando. Cuando termine de hacer esto con el cepillo, pongo el secador en el aire bajito y hago como así en la parte de arriba y al final ya lo separo todo y si pueden ver, ya queda en forma de cortina y así. Digamos que el truco del cepillo es muy importante para que les quede bombachito y con esta forma. Eso es lo que les quería enseñar hoy. Es algo súper sencillo, como vieron. Si quieren darle más textura, pueden aplicar un poquito de shampoo en seco en la raíz y organizarlo, pero a mí me parece que así queda bien y ya después los días pasan y como que va cogiendo más forma. Espero que les haya gustado este video. No sé si fue un poco largo, pero quería hacer este video explicándoles el capul, la forma del rostro, esto, lo otro. Espero que les haya gustado. Comenten en la parte de abajo cuál es tu tipo de rostro, cuál capul tienen, cuál les gustaría. Si tienen preguntas también, escríbanlas en la parte de abajo. Acá les voy a dejar mi Instagram por si quieren ir a ver otros videos que hago por allá. Y ya se acabó el video. Las amo con todo mi ser y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.